¿Qué es el Periódico El Sol? Abogado, egresado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Administración Pública, magíster en Educación y doctor en Ciencias de la Educación. Bienvenido al Periódico El Sol. Muchas gracias, señora Bernata. Gracias a ustedes por la invitación y por compartir un rato con este importante medio de comunicación. Usted ya fue gobernador de Bolívar. ¿Por qué quiere volver a ese cargo? Bueno, efectivamente yo fui gobernador hace casi 20 años. Cuando las circunstancias del departamento eran muy diferentes a lo que estamos viviendo ahora, afortunadamente las cosas han mejorado mucho. ¿Tú recuerdas en aquella época que el departamento estaba inmerso en el conflicto armado? Había presencia de las dos guerrillas, tanto de la FARC como del ELN y había presencia de los grupos paramilitares. Era un departamento en quiebra desde el punto de vista económico o de la hacienda pública. Y entonces era muy difícil en aquella época administrar, sacar al departamento adelante. Sin embargo nosotros, en el tema del conflicto armado, por ejemplo, de los 45 municipios de aquella época, había 15 municipios del sur de Bolívar, 14 y uno de los Montes de María, que no existía ni siquiera una estación de policía en aquella época. Y por ejemplo, a mí me tocó, en el año 2001, me correspondió firmar el acuerdo del ley 550, siendo Juan Manuel Santos ministro de Hacienda de Pastrana en diciembre del 2001. Y allí es donde empieza la recuperación financiera, económica, del departamento de Bolívar, que después afortunadamente recibieron los dos gobernadores, Juan Carlos Gosaí y Dumén Turbay, un departamento saneado económicamente, un departamento sin embargo, sin deudas. Y eso permitió, precisamente con esa gerencia excelente de ellos, sacar el departamento adelante. Doctor Miguel, usted es un liberal de trapo rojo. Nunca se ha salido del partido, ni por sin culpa, como diría un conocido periodista local. Pero la llegada de la gobernación de Bolívar requiere de apoyo político, de toda la representatividad de las minorías. En ese sentido, usted, ¿cómo va a su trabajo? Sí, yo siempre he militado en el partido liberal. Llego más de 40 años, toda vez que empecé desde la juventud liberarierista, cuando yo me iniciaba saliendo prácticamente del colegio. Y no he militado, ni siquiera por disculpas ni por excusas, a pesar de que tuve muchos ofrecimientos cuando surgieron todos estos partidos nuevos, y siempre he militado en el partido liberal. Hoy, precisamente, le he dirigido una carta a los jurados de senador Lillo García Turbay para conseguir el aval del partido liberal. Obviamente, como tú lo has señalado, esto también responde a una serie de alianzas políticas, sociales, de los diferentes actores. Y yo hoy, afortunadamente, tengo no solamente buena acogida en el partido liberal, sino en varios movimientos alternativos, que hoy también tienen presencia en el escenario nacional, departamental y distrital. Dentro del eje temático que usted tiene en esta campaña, ¿está la educación incluida? Sí, por supuesto. El principal eje temático nuestro es la educación. Tengo la experiencia, fui secretario de Educación Departamental, fui el primer secretario de Educación Distrital de Cartagena. Cuando fui gobernador, fui la persona que establecí la educación gratuita en el departamento de Bolívar, que fue un modelo exitoso para Colombia. Y la propuesta nuestra ahora se dirige, sobre todo, a la educación superior, gratuita, de calidad, pertinente y desde los territorios. Pero hay dos temas que son supremamente importantes, doctor Luis Daniel. Uno es salud. Usted sabe, bueno, ya no tenemos tanto el paso de la muerte, pero siguen habiendo dificultades con la prestación del servicio de la IPS. Y otro es el trato que se le va a dar desde su posible gobierno a las víctimas del conflicto. Esos dos temas, ¿cómo los vamos a hablar? Sí, son dos temas muy importantes que están en nuestros ejes temáticos. En el tema de la salud pasa relativamente lo mismo. La idea es llevarle la salud a la familia, llevarle la salud a las comunidades. Hay muchos municipios hoy en el departamento de Bolívar, no por decisión del gobierno departamental, sino del Ministerio de Protección Social, que no tienen, por ejemplo, un puesto de salud o un centro de salud. Una de las propuestas que yo tengo es que todos, absolutamente los 348 corregimientos que tiene Bolívar tengan su puesto de salud y algunos corregimientos que son grandes que tengan su centro de salud. Inclusive algunos municipios que podamos adecuar su infraestructura para que esos hospitales locales pasen a ser hospitales de segundo nivel y fortalecer, por ejemplo, en municipios grandes como el Carmen de Bolívar, como Arjona, como Montpós, en el sur de Bolívar, como Cimiti, que puedan tener hospitales de tercer nivel de complejidad. Eso va a permitir, primero, una atención en salud adecuada, oportuna, en cada comunidad y además descongestionar el Hospital Universitario de Cartagena, que sería un hospital realmente de alta complejidad. Yo soñaría con que en el Hospital Universitario de Cartagena o del Caribe se pudieran hacer también las grandes intervenciones que hicieron en Medellín y en Bogotá, trasplantes, por ejemplo. Eso lo podemos hacer. Tenemos la infraestructura. Lo que tenemos es que ir un poco más allá de lo que tenemos para acercarle la salud a las comunidades. Y en el tema de las víctimas, nosotros como liberales fuimos el partido que apoyó al presidente Santos en el proceso de paz, que estamos de acuerdo con todo lo que se dio, que estamos de acuerdo con la justicia transicional, que estamos de acuerdo con el proceso de implementación del acuerdo de paz, y que los próximos gobiernos, tanto municipales como departamentales, serán los verdaderos gobiernos donde se desarrolle el acuerdo de paz.